Bueno, y en el living estamos con las flamantes autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Felicitaciones, Marisa Robera, quien actualmente es decana de SACTA. Sí, en realidad estoy en uso de licencia, pero sí, desde hace seis años. Bien, le contamos a la gente que no tiene el mejor contacto con la universidad. Y Nora Bianconi, electa como vice decana y sos docente de jurídica, Nora. Sí, soy docente de la carrera de abogacía en la Facultad de Ciencias Humanas y también subsecretaria académica de la facultad, también en uso de licencia. Bien, recién mientras esperábamos que nos dieran en cámara, yo les preguntaba, ¿esperaban ustedes este nivel de participación? Porque es muy alto, en épocas en que uno está acostumbrado y que la gente no participa. Sí, realmente es para destacar esa participación porque justamente es lo que le da valor a estos actos democráticos tan importantes en la vida institucional en el país. Y tener la participación que hemos tenido en todos los claustros realmente llena de orgullo y el reconocimiento de nuestra parte a quienes, bueno, se acercaron justamente a emitir el voto porque es lo que resignifica la vida democrática institucional. Bien. Ustedes, la di por ahí, que no esperaban ganar en una primera vuelta de esta manera. ¿A qué creen que se debió este triunfo tan rotundo? No sé, me parece que una modalidad quizás diferente en el planteamiento de la campaña, que fue una muestra también de lo que nosotros planteamos como propuesta para la gestión. Algo que nos significó conversar, dialogar mucho, habilitar la escucha de todos los sectores de la universidad. Y en ese sentido, sí, recorrimos, hablamos mucho con las compañeras y los compañeros de la universidad. El diálogo, la importancia de escuchar al otro. Y en este escuchar al otro, ¿qué cambio pedían? En realidad, toda esta posibilidad de interacción nos permitió compartir lo que de alguna manera uno, como miembro de la comunidad universitaria, justamente lo que enriqueció el proyecto, tiene que ver con esto de generar una mayor apertura, porque entendemos que hay como una especie de fragmentación, sectorización, en el sentido de no lograr una matriz institucional que se consolide a través del diálogo, de la apertura, de la escucha, de la búsqueda de consensos. Entonces, enumerar diferencias o qué encontramos sería como, digamos, no es una cuestión de decir, bueno, acá le falta, tiene un problema de espacio, acá tiene un problema de mayor cantidad de recursos, menos cantidad de recursos, los ascensos, los no ascensos. O sea, sería caer en un tecnicismo, pero sí claramente poder constatar que tenemos que lograr un proyecto de gestión, una vida institucional un poquito más abierta y yendo a todos los sectores, generar esos puentes que nos permitan planificar una gestión institucional sobre la base de la realidad en todos los espacios, en todos los sectores, atendiendo, bueno, la transversalidad que tienen algunas problemáticas y la particularidad de otras. Bien. ¿Ustedes asumen los primeros días de mayo? El 5 de mayo. El 5 de mayo. ¿Y cuál sería la medida, la primera medida que van a tomar? Y en realidad la primera medida tiene que ver con justamente esto de poder decir, una vez que tengamos el equipo de gestión, afrontarlo con esa transversalidad a la que aspiramos lograr también después en la gestión, en decir, bueno, cómo hacemos el mapeo inicial y ese conocimiento, más allá de que uno lo va teniendo, lo va generando, lo va dialogando, pero bueno, de todas las secretarías, las propias facultades, porque justamente hablo del tiempo inicial cero, ¿no? O sea, para poder después comenzar a implementar proyectos o formas de trabajo diferente, bueno, primero un poco tener bien certeza del funcionamiento actual de las diferentes áreas. Bien. Una universidad que la sensación que uno tiene es que fue golpeada por la pandemia, ¿no? Mucho tiempo sin clase. Ustedes que notan, la matrícula ha disminuido. ¿Tienen alguna propuesta ustedes? ¿Ha habido mucha fuga de chicos? No. ¿Hace universidades privadas? Eso puede tener alguna variación. Lo importante es que el año pasado se notó, sí, distintas problemáticas se notaron, se fueron detectando hacia el interior de las aulas, que es producto de la pospandemia. Eso sí se puso muy en evidencia el año pasado. Y en ese sentido, cuando comenzamos a armar la propuesta, tuvimos en cuenta esas situaciones y por eso dentro de nuestras propuestas, por ejemplo, hay algún refuerzo, fortalecimiento de atención de estudiantes en cuanto a salud mental, en cuanto a acompañamiento de gestión de las emociones, fortalecimiento de esas áreas, porque es necesario, todavía seguimos observando esa realidad dentro del aula. ¿Y ha descendido la matrícula? ¿Ustedes qué conocían? Y en realidad, la valoración a veces es seguirla en el tiempo, ¿no? Porque, a ver, cuando uno analiza el proceso de inclusión académica, tiene que transitar todo el recorrido del estudiante, a veces no es un número abstracto de cuánto ingresó hoy, sino cuánto nos quedan a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que hay que profundizar políticas de articulación con el nivel medio, por ejemplo, para justamente atender a veces esa heterogeneidad de realidades que viven los diferentes estudiantes, y por supuesto, siendo respetuosos de las jurisdicciones, pero sí generar o impulsar acuerdos y formas de intervenir de manera articulada y conjunta con el nivel medio, y tener un acompañamiento y un monitoreo permanente de los estudiantes. Porque, bueno, a veces nos encontramos en algunas carreras con realidades que, indicadores que, bueno, ameritan una intervención en el sentido de que a veces en un primer o segundo año de algunas carreras tenemos valores de abandono que son preocupantes. Entonces, bueno, eso de alguna manera hay que focalizarlo, no solamente en un espacio temporal de un ingreso universitario, sino a lo largo de todo el recorrido. ¿Algunas carreras más afectadas que otras, Marisa? Y, en realidad, carreras a veces tienen que ver más con el tema de masividad en las aulas, el tema de también algunas asimetrías que hay en los equipos docentes, que por eso digo, abordar el tema es como abordar varias aristas. A veces no es una carrera en particular, sino algunas asignaturas de una carrera, que, bueno, tienen que ver también con el tipo de metodología de enseñanza y de aprendizaje. Tenemos que avanzar también en lo que es la incorporación de esas tecnologías a los fines de que esto que nos impuso de manera abrupta la pandemia nos permita, bueno, incorporarlo en las prácticas cotidianas, en aquellas disciplinas que así lo permitan. Muy bien. La saco del ámbito universitario porque el resultado de esta elección ha trascendido los límites de Río Cuarto y también hay como muchas opiniones. Martín tiene allí una serie de tweets. Martín, ahí te vemos. Bueno, exactamente. Recorrer las redes sociales es encontrarse con muchos mensajes, algunos de ellos, por ejemplo, de políticos que a nivel nacional o de la esfera pública nacional se hacen eco de este resultado y hacen sus propias lecturas de lo que pasó ayer en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Uno de ellos, Ricardo Burshaile, que es diputado nacional del radicalismo por la provincia de Formosa, en su Twitter señaló esta mañana, después de más de 30 años, el kirchnerismo acaba de perder el rectorado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Gran triunfo del reformismo y el radicalismo de Río Cuarto soplan vientos de cambio, es el mensaje que publicó el diputado nacional. También la exdiputada nacional por Córdoba, Brenda Austin, se hizo eco de este resultado y dijo con qué gran noticia para el reformismo universitario, el gran triunfo en la Universidad Nacional de Río Cuarto, dos mujeres encabezando un cambio de época. Felicitaciones Marisa Robera y Nora Bianconi, un fuerte abrazo a toda la franja, franja morada de la Universidad Nacional de Río Cuarto, mucho orgullo. También en el ámbito provincial, por ejemplo, la legisladora del sur de Córdoba, Patricia de Ferrari, por primera vez dos mujeres van a conducir la Universidad Nacional de Río Cuarto. Marisa Robera es la nueva rectora y Nora Bianconi, vicerectora. Mis felicitaciones a todo el equipo y militancia por defender los valores de la universidad pública y etiquetan allí a franja morada de Río Cuarto. Y en el ámbito local, Gonzalo Parodi, que es el presidente del bloque Juntos por Río Cuarto, en el Consejo Deliberante, también compartió su mensaje y una foto de los festejos ayer en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y a propósito de esto, Vanina, si se me permite, la posibilidad de preguntarle a la rectora, vicerectora, cuánto creen que ha tenido que ver en el resultado que ayer consiguieron la presencia, el acompañamiento de sectores del radicalismo, que ahora vemos que de alguna manera intentan capitalizar ese resultado. Bueno, en realidad estamos convencidos que nuestro espacio ha generado una apertura total desde el momento cero en que se gestó, por allá por comienzos del año pasado, se dialogó con todos los sectores y justamente eso es lo que hoy caracteriza a transformar UNRC y que proyectamos que hacia futuro siga teniendo esa misma apertura, porque es lo que la universidad representa. La universidad, naturalmente, tenemos diferentes ideologías, diferentes pensamientos, todos los claustros. O sea, la gestión institucional se tiene que robustecer, empoderar, en defender la educación pública con igual acceso, permanencia, graduación, con todo lo que significa defender la educación pública en todo un sistema educativo nacional, pero sin sesgos, sin sectorismo, sin fragmentaciones. O sea, bienvenido todos aquellos que se sienten identificados con una forma de trabajar abierta y plural. Y independientemente de a qué sectores representen en su espacio, en su vida particular, en los espacios donde se encuentren, bueno, desenvolviéndose. Y si me permitís, Manila, agradecer el acompañamiento y los saludos que hemos escuchado, pero también agradecer a toda la comunidad universitaria que se ha llegado, se ha conformado a este espacio plural, porque así surgió como un espacio donde están representadas todas las voces y todas las ideas dentro de nuestra comunidad. Bien. Bueno, muchísimas gracias por haberse hecho un tiempito y llegarse acá, y mis deseos de éxitos. Gracias, Manila, por el espacio, porque es importante mantener siempre ese nexo comunicacional con toda la sociedad, porque somos parte de nuestra querida comunidad, no solamente universitaria, sino sociedad en general y en particular regional. De Río Cuarto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.